¡Ah! 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 ¿Patricio? ¿Qué estás haciendo? Cocinar cangreburgers es mi trabajo. Estoy aquí para reemplazarte a ti y a todos los de tu clase. ¡Ah! ¡Ah! Yo también vi esa película anoche. ¡Uy! Y si vas a trabajar, aquí necesitarás una gorra oficial del crustáceo. ¡Gorra! Oye, eso es un buen truco. Voy a buscar más mayonesa del depósito. ¡No, mayonesa, no! Eh... Está bien. Patricio está muy extraño hoy. Oigan, aquí hay bastante mayonesa. ¿Ah? ¿Hay alguien aquí? ¡Monstruos! Calamardo. Y Don Cangrejo. ¡Ay! ¡Patricia también! ¡Y un sujeto cualquiera! ¡Ah! ¡Mi espátula! Es como en esa película que miré anoche. Estas cosas han capturado a todos y los han encerrado en esas feas cápsulas. ¿Durmiste la siesta, Bob Esponja? Eh... Seguro que sí. Sí. Estamos descansados y medusificados. ¡Bien hecho, arenita medusa! ¡Impostores! ¡Oh, rápido! ¡A la mayonesa! Isla de condimento. ¡Ah! ¡Funcionó, Bob! ¡Continúa! Bob Esponja! ¡Cuidado! ¡Vamos, Bob Esponja! Hola, Patricia Medusa ¡Sin mayonesa! ¡Uy, casi lo olvidé! Oigan, chicos, ¿qué hay de nuevo? ¡Detente ahí, Madigna Bola de Baba! ¡Estás perdida! ¡Sabemos cuál es tu debilidad! ¡Muéstrales, Bob! ¡Dale con todo! Arenita, aquí está tan frío que la mayonesa se está congelando ¡Hazlo rápido, Bob! Entendido ¡Oh, no! ¡Esta mayonesa está congelada! Subiré la temperatura Frío Calor ¡Hurra! ¡Hurra!